Buenos días estudiantes. Ahora vamos a mostrar como debe usted ingresar a la plataforma del curso Transformación Educativa. Ya teniendo encendida su computadora conectado a una red y disponiendo de un navegador es bastante sencillo acceder al curso. En este caso voy a abrir el navegador de Google Chrome y en la pestaña o en el espacio para localizar sitios deben describir la siguiente clave que es Taller Transformación Educativa Ecuador.org Ya logrado eso deben de entrar a la página de inicio de sesión en el cual yo ya he puesto un nombre de usuario que les deberá ser asignado en su momento y una contraseña que también deberán obviamente resguardar adecuadamente. Ya que hayan puesto el nombre de usuario y su contraseña denle clic a Iniciar Sesión. Si ha funcionado correctamente la página que debe aparecer es la de Introducción y Estructura del curso en donde señalan las competencias se especificarán las competencias deseadas y se indicarán también la evaluación del curso y aparecerán los diversos talleres y los módulos respectivos. Ya que haya trabajado con la plataforma recuerde que en el lado izquierdo superior va a encontrar junto a la página de o a la pestaña de inicio va a encontrar la parte donde va a poder cerrar su sesión. No olvide que después de haber trabajado lo más conveniente es que cierre para evitar que entren personas que no pertenezcan al curso. Entonces sencillamente hace clic y deberá regresar a su página de inicio. Gracias.